Un total de 96 artistas se han unido para apoyar a la Asociación Aspanoa, figuras ya históricas de la cultura aragonesa como Eva Armisen, Pedro Avellanet o Natalia Vallo. Cada artista dona una obra a Aspanoa y el 100% de lo que se obtiene por su venta se destina a la lucha contra el cáncer infantil, lo que representa en torno al 6% de los ingresos anuales de la asociación. En esta ocasión los precios oscilan entre los 120 y los 1.900 euros. El precio de la obra lo marca cada artista. Nosotros a este respecto sí que les invitamos a que sea un tamaño doméstico para que sea más asequible y que la cantidad que solicitan dentro de su caché es la que nos puedan proporcionar. Durante 2018 Aspanoa atendió a un total de 527 personas, siendo 196 niños y adolescentes. Los diagnósticos en 2018 fueron 36 y el total de personas que se encuentran en tratamiento con diagnóstico de 2017 o antes es de 46. A día de hoy 114 personas se encuentran en revisión. He dado una obra que realmente para mí es un divertimento. Utilizo las técnicas mixtas en mi estudio, realizo obras más esculturales, con más materia, pero realmente aquí quise dar una cosita que fuese más interna, más de dentro. Yo no suelo hacer las mezclas de las pinturas encima de madera, sino encima de papeles. Luego reutilizo esos papeles en forma de maniquís, de pequeños recortes, papeles y tal. Es muy importante porque aparte de la donación en sí es algo que controla. Sabes a dónde va a parar el dinero, sabes dónde va a parar tu esfuerzo y es gratificante. Se trata de la 24ª edición de la Exposición de Arte Contemporáneo de Aspanoa, considerada una de las principales muestras colectivas de Aragón.